Muchas gracias y primero que todo buenas tardes a todo el público. Hoy efectivamente vengo a hablarles un poco sobre el comportamiento y qué podemos hacer con el Elastic Stack en el mundo de bots. Primero, pues mi nombre es John Guzmán, ese al lado es mi perrito Zeus y pues bueno ahí tienen mis datos por si en algún momento se les ofrece comunicarse conmigo para cualquier tema relacionado con respecto a Elastic o en general, si quieren hablar estoy disponible. Bien, empecemos por qué es el Elastic Stack. Resulta que Elastic es una empresa enfocada en búsqueda, ellos te ayudan a buscar, ese es su foco principal y eso es lo que tratan hacer a través de todos sus productos. Por lo tanto y para llegar como una solución lo más adecuada y completa posible, lanzó al mercado cuatro productos principales que son los que ustedes están viendo en pantalla. Primero tenemos Kibana que es nuestro visualizador de información, es nuestra presentación de los datos. Luego tenemos Elastic Search que es el corazón y el análisis de la información, el que pone como el coco, la CPU, el disco duro y en general todo el procesamiento de la información. Y finalmente y digamos como en la base tenemos Bits y Logstash que se encargan de recopilar, extraer y a veces transformar la información. Entonces si se dan cuenta esto parece como un pipeline que va de abajo hacia arriba de modo que extraemos información, luego la buscamos y la utilizamos y finalmente la presentamos. Durante el recorrido de la vida de Elastic y Elastic Search en general, de todos los productos, la comunidad se fue dando cuenta que Elastic Search aplicaba para muchos casos de uso. Como ustedes los están viendo de izquierda a derecha, pues estamos hablando de búsquedas y como lo promete Elastic. Estamos hablando también de observabilidad y estamos también hablando de Elastic Security, análisis de información de seguridad. En lo que nos vamos a centrar en nuestra en esta charla es información de observabilidad. Cuando yo digo observabilidad me refiero a el análisis de múltiples orígenes de información para que tengamos un repositorio centralizado de datos donde podamos analizar métricas, podamos analizar logs, podamos analizar en general múltiples comportamientos de nuestra plataforma. En este caso les estoy mostrando algunos clientes a nivel de Elastic a nivel mundial. Uno de ellos es Telefónica, Azure, Banco de Bogotá, P&G, Blizzard, que es una compañía de videojuegos. Esta compañía se encarga de almacenar información de logs y análisis de seguridad, de intentos de fraude. Y en general todas estas empresas utilizan Elastic para el mismo análisis, para analizar información de logs, de métricas de comportamiento de pronto de los usuarios, de métricas de consumo de CPU, de memoria de los servidores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos en general de DevOps o incluso dentro de DevOps en general en TI, estamos hablando que existen infraestructuras en la nube, en entornos on-premise, en contenedores y que también para todas estas combinaciones utilizamos algunas estrategias como microservicios, monolitos, arquitecturas enfocadas a servicios. Y pues cada vez que utilizamos alguna de estas estrategias o alguna de estas infraestructuras o cualquier combinación de ellas, pues se nos empieza a generar información. ¿Cómo qué tipo de información? Los logs de nuestras aplicaciones, los logs de nuestros servidores, del sistema operativo. Incluso podríamos estar interesados en almacenar y analizar la información del tráfico de paquetes de red, de métricas de bases de datos o aplicaciones, o incluso en algunos casos, información de negocio. Así que teniendo todo esto en cuenta, les voy a enseñar cómo podemos, digamos que utilizar el Elastic Stack para sacarle provecho y generar un mejoramiento continuo, ¿vale? No solo se trata el mejoramiento continuo de que hagamos las cosas, una implementación de box una sola vez, sino que también invirtamos en el proceso para que estemos analizando continuamente cómo podemos hacer las cosas más rápido, ¿bien? En cada una de las etapas del proceso. El Elastic Search, pues, nos va a ayudar a eso. Lo primero que deberíamos hacer en nuestra infraestructura es recopilar la información. Y para eso tenemos los bits. Los bits son unos agentes de datos ligeros que se encargan de recopilar información, pero se encargan de recopilar solo un tipo de datos, ¿bien? Tenemos bits que se encargan de recopilar información de archivos de texto. Tenemos bits incluso que se encargan de recopilar información de servidores, como podría ser el consumo de CPU o de memoria. Específicamente solo eso. O incluso bits que se encargan de recopilar información de servidores de Amazon Web Services, o de la GCP, o de Azure, en fin, de un montón de orígenes. Y que además nos envían esa información directamente a la base de datos. Otras ventajas que tenemos es que absolutamente todos los componentes del Elastic Stack son de código abierto. Por lo tanto, si hay algo que de pronto no está oficialmente... Perdón, John, ¿sí me escuchas? Sí, dime. ¿Será posible que puedas retirarte el cubrebocas? Al parecer no te escuchan bien, o no sé si estás en un lugar público y no puedas retirártelo. Bien, andame un momento. Muchas gracias. No tengo leo con eso. Vale. ¿Así está mejor? Está bien, así. Muchas gracias. Vale, no te preocupes. Voy a regresar aquí a la presentación. Bien, entonces les decía, como todos los componentes del Elastic Stack se basan en código abierto, pues si hay algo que no existe, prácticamente nosotros lo podemos crear o posiblemente alguien ya lo haya creado, ¿sí? Así que si quisiéramos extraer información de algún componente o de alguna aplicación o de algún dispositivo de software específico, alguien tal vez ya lo pueda haber creado o tú lo puedes crear y darlo como un aporte a la comunidad de Elastic. Algunos bits tienen una integración con Kibana para que nos creen unas visualizaciones y dashboard automáticamente, así que tampoco tenemos que ser expertos en ninguno de estos componentes. En la mayoría de los casos, cuando extraemos información, sea de cualquier origen y sea cualquier destino, usualmente vamos a querer modificar estos datos e incluso enriquecerlos. ¿En qué casos los quisiéramos enriquecer? Por ejemplo, con Logstash hay la posibilidad de encontrar información georreferenciada a través de la IP pública de algún dispositivo. Bien, esto es algo que nosotros podríamos hacer para enriquecer nuestra información y tener más datos y puntos de análisis en Elasticsearch. Y aquí pues entramos a ver el componente de Logstash. Logstash es un ETL, es decir, un proceso que se encarga de extraer, transformar y cargar información. Es un pipeline de procesamiento de datos, es decir, de algún modo el funcionamiento de Logstash permite que sea un comportamiento secuencial de componentes, por lo tanto le vamos a poner unos pasos y cada paso le vamos a definir algún comportamiento. También es de código abierto, por lo tanto, pues bueno, como funciona secuencialmente y a través de unos pasos, pues el primer paso siempre va a ser la extracción de la información. Esta extracción de estos datos en este momento soporta casi unos 100 orígenes distintos, hablando también de archivos de texto, incluso puede recibir información de los bits, también puede recibir información a través de protocolos TCP, UDP, algún comando o más bien una petición HTTP, etc. Desde cualquier origen prácticamente. Transformar la información al gusto tiene un montón de posibilidades de transformación, incluso podemos programar dentro de Logstash para poder hacer las transformaciones que nosotros queramos a los datos, ¿bien? Y ustedes saben que cuando hablamos de programar, prácticamente la limitante es la imaginación. Así que tiene un rango de posibilidades extremadamente amplio. Como les decía, Logstash funciona a través de unos pasos. Esos pasos son primero los inputs, luego los filters y finalmente los outputs. Los inputs se encargan de recibir los datos. En este caso estamos viendo que puedes recibir datos de Amazon CloudWatch, de un archivo de texto, de los propios bits que acabamos de ver, de un archivo de Log como pueden ser los syslogs de sistemas operativos basados en Linux, de Amazon Kinesis. Y pues pasamos por unos filtros, que aquí es donde les digo que podemos realizar un montón de operaciones, como transformaciones, enriquecimiento de los datos, como les había mencionado. Podemos hallar a través de la IP pública un estimado de la ubicación geográfica del cliente del cual se conecta a nuestra página web, por ejemplo. Y luego tenemos unos outputs. Este componente de Logstash es muy chévere porque no necesariamente tiene que ser usado dentro del Elastic Stack. Nosotros podemos usar Logstash sin usar Elastic Search, por ejemplo. Por ejemplo, podemos que la información recopilada y transformada la enviemos a una base de datos Mongo o la volvamos a escribir en un archivo de texto o la enviemos, por ejemplo, a un bucket de DS3 de Amazon o incluso a Amazon SNS o cualquier otro origen que yo pueda configurar. Estos son algunos de los orígenes de donde Logstash puede extraer información. Aquí tenemos CloudWatch. Podemos ejecutar incluso con Logstash un ejecutable para recopilar la información que es ejecutable. Pues, digamos que imprimen. Podemos recopilar información a través del protocolo JDBC, que es con el cual nos comunicamos a base de datos SQL. Pueden recopilar información de Kafka y un montón de orígenes. Incluso, pues, aquí yo tengo el de Twitter. Logstash es capaz de extraer los tweets, de hacer una consulta y extraer algún segmento de información específica de Twitter. Y, bueno, si se dan cuenta, el rango de ejecución es muy amplio. Y lo mismo. Como es de código abierto, si hay algo que no está hecho, tú lo puedes crear y ponerlo como un aporte a la comunidad. O incluso, si no quieres aportarlo, pues, estás en todo tu derecho y libertad de quedártelo como un proyecto privado. Una vez ingestemos esta información a Logstash, pues, Logstash, perdón, a Elasticsearch, qué pena. Esta información en modo de texto, pues, Elasticsearch trabaja perfectamente con ella para buscarla, para analizarla. Si se dan cuenta acá, incluso ya estamos viendo una parte de Kibana. Donde estamos viendo los logs a lo largo del tiempo. Que nos está arrojando, en este caso, el software de Kafka, ¿no? Nos está diciendo que hay algunos logs, bueno, la información, cuándo fue la fecha, si es de tipo info, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver en tiempo real. En este caso, solo estamos viendo un módulo de los distintos que tiene Kibana. Y, por ejemplo, en la parte superior, y esto es, digamos, que siempre algo que diferencia a Elasticsearch, es que él siempre te puede buscar, te busca la información más relevante. Por eso es que arriba, en la parte superior, tenemos un buscador. Le estamos diciendo que queremos ver los datos cuya aplicación se llame Kafka y que sean de tipo error. Así como se puede trabajar con información textual, Elasticsearch también funciona excelente con información numérica, que podrían ser consumos de servidores. En este caso, estamos viendo el otro módulo de Kibana, donde vemos el consumo de CPU, de memoria, de tráfico de red y de tanto de entrada como de salida a través de diferentes servidores. Bien. En este caso, estamos viendo un servidor que está consumiendo un 200% del procesador. 200% porque esto también lo cuenta sumando todos los núcleos del procesador, cuánto está consumiendo de memoria, cuántos bits está de salida y de tráfico. Y, en general, si se dan cuenta, estamos mezclando datos de servidores normales del sistema con servidores de red e incluso podemos alimentar diferentes orígenes para tener un repositorio centralizado de información, que es como el POC, ¿no? Otra opción que podemos realizar es una combinación tanto de métricas como de información textual. En este caso, estamos viendo el módulo de APM, del Application Performance Monitor. Aquí lo que podemos ver es cómo se comporta mi aplicación dentro de, en general, todo el procesamiento de lo que hace mi app, ¿no? Entonces, cuánto le tomó realizar una transacción, procesarla, cuánto tiempo le tomó conectarse en general. Él hace la traza completa, por ejemplo. Él puede mostrarnos el tiempo que le costó al usuario conectarse al front, cuánto le costó al front conectarse con el backend. Y el backend, si tenemos la integración completa, podemos ver cuánto le costó conectarse a la base de datos y, en general, cuáles fueron los recursos que se le enviaron al usuario. Aquí incluso estamos viendo tiempos, estamos viendo cuántos requests por minuto, cuántas transacciones y cuánto se demoran esas transacciones. Y lo mismo, en la parte superior, y esto es un emblema de las tichas, barra de búsqueda y, pues, algún modo de filtrar la información por fechas. Que esto lo vamos a ver casi en todos los módulos. Finalmente, aquí estamos viendo un poco de información del SIEM. Aquí podemos ver datos de peticiones sospechosas, de accesos también sospechosos a algunas partes de nuestros servidores. Entonces, nos va a auditar nuestros datos y nos va a arrojar cuál fue el usuario que lo realizó, desde qué IPs, también qué IPs, digamos, públicas, están intentando conectarse a algún servidor local, qué tipo de operaciones se está tratando de realizar, y, en general, información de eventos de seguridad que nos ayudarán a identificar cualquier problemática. Incluso, él trata de hacer toda la traza completa de una operación. ¿Bien? Pero, bueno, al final, toda esta información tiene que ir a un solo lugar y ese lugar es elástica. Elástica es el corazón de todo lo que les hemos mostrado. Hasta ahora vimos cómo ingestar la información, desde dónde la podemos ingestar y qué es el tipo de información que podemos llevar a Elasticsearch, ¿no? Elasticsearch es un motor de búsqueda de código abierto, nuevamente, con un funcionamiento completamente restful, es decir, todas las funcionalidades que podemos hacer Elasticsearch la podemos hacer a través de un API HTTP. Elasticsearch está diseñado, literalmente diseñado, para que funcione de una manera escalable y que también responda a las peticiones casi en tiempo real. Por máximo, nosotros vamos a tardar en ver un registro recién ingestado. Por mucho, vamos a tardarnos en verlo un segundo, ¿vale? Elasticsearch, como se han dado cuenta, es útil para un montón de casos de uso y eso es debido al gran aporte de la comunidad. La comunidad es la que ha descubierto cómo sacarle el mayor provecho y pues Elasticsearch nos, digamos, que ha cooperado con ellos para sacarle provecho a todas las oportunidades que hay. Algunos de los diferenciadores de este software, primero, es que está diseñado para que sea distribuido. Si nosotros queremos escalar, únicamente debemos añadir un nodo más, es decir, escala horizontalmente con un esquema orientado a clúster y nodos. También está diseñado a que sea veloz, a que las consultas no duren más de, no lo sé, 30 segundos, un minuto, 20 segundos. La idea es que siempre sea lo más rápido posible y que sea relevante. Es decir, que siempre encontremos la información más relevante para nosotros. Por eso es que en todos o en la mayoría de los módulos de Kibana vemos un apartado de una caja de búsqueda que nos permite literalmente buscar lo que nosotros queremos encontrar. Bien, sea que queramos buscar la información de un servidor específico o que queramos buscar la información de una aplicación en concreto o que queramos encontrar datos en un rango de fechas también que nosotros deseamos. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer con Elasticsearch? Hay algo muy interesante que se llaman las agregaciones. Las agregaciones son como el group by de las bases de datos relacionales que nos permiten sacar algunos como métricas clave en cuanto a agrupaciones de información. En este caso, estamos agrupando la información por países. Bien, entonces esto me está diciendo que en mi información existen los países de Estados Unidos, Francia, Canadá, Japón e India. Entonces, con esta información podemos calcular otro tipo de información. Podríamos, por ejemplo, ver, no sé, cuánto tiempo o más bien el promedio de los bytes consumidos por cada país o el máximo o el mínimo o la derivada. Y bueno, cualquier combinación que se nos ocurra. Incluso aquí tenemos segmentada la información por una agrupación bastante amplia. Incluso podríamos llegar a segmentar más la información. Podríamos segmentar cada uno de los países para que nos muestre los datos estadísticos por cada uno de los países de, por cada una de las ciudades, perdón, de cada uno de los países. Entonces, yo podría ver el promedio máximo mínimo de la ciudad X del país Estados Unidos y así para cada uno de todos los países. Y bien, ¿por qué les comento todo esto? Porque a nivel de, pues, de los procesos DevOps manejamos muchísimos componentes. Muchos componentes automáticos, otros no tanto, algunos servidores, muchas aplicaciones y sobre todo lo importante es monitorearlos para saber dónde nos estamos demorando, para saber qué opciones de mejora tenemos y en dónde. Esa, aquí es donde entra Elastic. Elastic es una herramienta, como pueden ver, que puede capturar información desde cualquier origen, ingestarla, bueno, que puede capturar información desde cualquier origen, analizarla y mostrar a través de los dashboards, pues, información productiva y sobre todo en tiempo real. Esta imagen que estamos viendo acá es una charla que dicta Walmart Labs acerca de, pues, de cómo utiliza Elasticsearch para hacer sus procesos de monitoreo de infraestructuras DevOps más, bueno, más completas, ¿no? Y de modo que Elastic les pueda ofrecer información relevante con visualizaciones agradables y, bueno, sobre todo como repositorio centralizado. Si se dan cuenta acá, pues, es una infraestructura muy de ejemplo, muy general, pero estamos viendo que captura información de múltiples etapas de todo el proceso completo. A nivel de Elasticsearch, pues, para Elasticsearch no es ningún problema, pero, pues, bueno, quiero transmitirles que tiene la capacidad para procesarlo absolutamente todo, que está la posibilidad y que es una buena opción para monitorear este tipo de infraestructuras. Finalmente, tenemos Kibana, pues, ¿de qué nos serviría ingestar tanta información de tantos orígenes si no tendríamos cómo verla, ¿no? Para eso existe Kibana, Kibana nos permite administrar en general todos los componentes del stack, nos permite realizar visualizaciones y dashboards donde podamos ver los elementos de, pues, nuestra información, cómo se comporta, ver esas agregaciones que les comenté hace un rato, pero de una manera más visual, si yo quisiera ver de pronto la distribución de consumo de los países, pero en un mapa lo puedo hacer acá. También, de código abierto, por lo tanto, hay un montón de plugins constantemente y de hecho en estos últimos años le han estado haciendo mucho énfasis a Kibana a mostrar la información más enfocada a lo que necesitan los usuarios, por lo tanto, le están metiéndole mucho a Kibana. Lo mismo, es útil para un montón de casos de uso porque nos permite montar, nos permite mostrar, perdón, de diferentes maneras y desde diferentes digamos que puntos de vista los datos, por lo cual nos da como más rango de observabilidad que al fin es lo que queremos. Esto es alguno de los dashboards que podemos hacer, son unos, algunos de ejemplo y lo mismo, no me voy a cansar de repetir esto, perdón, en la parte superior tenemos pues barras de búsqueda que nos, de verdad, esto es lo que más me gusta encontrar la información dentro de un dashboard, si yo llego a escribir algo dentro del dashboard para buscarlo, el dashboard se me va a actualizar y me va a mostrar información únicamente de eso. Este es otro de las, otra de las visualizaciones que podemos realizar, aquí podemos ver prácticamente información, más bien distribución de la información de datos geográficos a lo largo de los países de Estados Unidos, incluso estamos viendo un mapa de calor, bueno, esto es un general, esto es un ejemplo muy general, pero pues la idea es que se lleven en la cabeza como qué cosas podrían hacer con los mapas de Elastic. También podemos realizar información basada en el tiempo, en este caso estamos marcando por ejemplo en una línea del tiempo donde se encuentran errores dentro de nuestros logs con nuestra información en general. Estamos viendo también la distribución de los códigos de respuesta HTTP, entonces estamos viendo que el 94% de las peticiones tienen un código de respuesta 200 y un 0% tiene 404 y un 5,5% tienen el código de respuesta 503. Estamos viendo una distribución a lo largo del tiempo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? que Ivana tiene un módulo de Machine Learning. En este módulo podemos encontrar información pues de análisis y de anomalías. ¿Bien? Entonces podemos tener nuestra información, nuestros logs históricos, analizarlos para que de este modo podamos ver otros datos pues que nosotros no estemos pendientes. Por ejemplo, si estamos monitoreando algún servidor, si estamos monitoreando alguna infraestructura y queremos que se genere algún tipo de alerta en algún caso específico pero tampoco podemos estar ahí revisando todos los días manualmente, Machine Learning puede hacer ese trabajo por nosotros. Él puede estar de manera no supervisada analizando nuestra información de tal modo que dado el histórico si los datos empiezan a comportar de una manera distinta nos lo informe automáticamente incluso tiene algo bastante útil y es que él le da un puntaje a las anomalías. Él con base en la información histórica y de cómo se han comportado digamos que los datos a lo largo del tiempo es capaz de decir vea esta anomalía tiene un score de 99 que es como el score más alto o tiene un score de 5 o de 50 dependiendo de qué tan extraña sea la anomalía de qué tanto se aleje de los datos normales por ejemplo aquí estamos viendo un ejemplo dice que hay una anomalía en octubre 17 del 2020 a las 2 de la tarde que tiene un score de 99 y dice mire normalmente la métrica que estamos analizando tiene un valor de un millón perdón tiene un valor en ese momento de un millón y medio pero normalmente tiene un valor entre 364 mil y 925 mil por lo tanto se aleja muchísimo del rango normal y por eso se generó la alerta y con ese score finalmente tenemos ah no finalmente no este es otro otro módulo este módulo es el de los grafos aquí podemos correlacionar información de distintos orígenes y en general podemos correlacionar la información a través de nodos entre distintas entidades podemos acá de hecho aquí estamos correlacionando digamos que distintos tipos de información estamos correlacionando países estamos correlacionando aplicaciones y estamos correlacionando el código de respuesta que se le devolvió a cada uno de los países de pronto esto no tiene tanto sentido pero podríamos llegar a elaborar algo que a nosotros pues sea más viciente en este caso de los grafos la línea significa que tanta relación que tanta conexión hay entre entre los nodos entre las líneas sean más gruesas significa que hay una relación más alta finalmente tenemos el módulo de canvas este módulo nos permite presentar la información de un modo más alto nivel es decir podemos transformar lo técnico a algo más presentable literalmente esto se parece mucho a las presentaciones de powerpoint yo puedo realizar como lo están viendo acá visualizaciones muy user friendly entonces que de pronto un dibujito que se vaya pintando algunos gauches como lo estamos viendo acá que se vayan rellenando a medida que pasa algún valor en general con canvas podemos presentar la información técnica como pesada en algo mucho más ligero en algo mucho más de pronto para negocio de alto nivel aquí para que de pronto lo tengan claro puede que alguien se lo esté preguntando cómo funcionan las suscripciones el ASIC search tiene una digamos que una parte gratuita y otra parte paga de parte de la parte gratuita tenemos las versiones de el ASIC search que van a y que van a open source y basic que tiene la versión open source literalmente es el código de el ASIC search eso es lo que nosotros descargamos que podemos hacer con esta versión prácticamente cualquier cosa lo podemos modificar entrar a modificar los módulos de visualizaciones podemos modificar cómo se comporta el ASIC search podemos ver el código completo de su funcionamiento y en general jugar con la programación del software en la licencia en la versión basic ya no tenemos acceso al código sin embargo tenemos algunas funcionalidades más como por ejemplo autenticación y permisos y autorización a nivel de roles y usuarios con la licencia basic se pueden hacer un montón de cosas sin embargo tenemos ya la versión paga que son las licencias gold platinum y enterprise que con esta tenemos un montón de features adicionales y pues bueno eso lo pueden creo que ver un poco ya en la documentación directamente creo que no es el poco de esta sesión esto lo podemos montar a nivel de on-premise o en software as a service con el elastic cloud etcétera etcétera no quiero ahondar tanto en esto y bueno aquí lo que si quisiera recalcar es que elastic cloud ofrece un trial de 15 días que si uno lo solicita puede que se lo extiendan un poquito más que los invito mucho a que lo usen de pronto si les da curiosidad esta tecnología que de hecho ahorita está pegando muchísimo en todo el mundo los invito a que entran en el elastic cloud soliciten una prueba de 15 días que prueben que utilicen logstash o que utilicen bits para ingestar información e incluso esto no no lo mencioné pronto se me pasó pero para ingestar la información en el elastic search no es necesario que utilicemos logstash y bits bien podríamos utilizar cualquier lenguaje de programación para ingestar información ¿por qué? porque como les había mencionado el elastic search todas las funcionalidades trabajan a través de un rest API por lo tanto desde cualquier lado donde podamos ejecutar una petición un post HTTP pues podremos ingestar esos datos los invito nuevamente a que se creen una cuenta trial en el elastic cloud ahí pueden crear un clúster bastante completo donde pueden ingestar información donde pueden utilizar Qubana realizar visualizaciones incluso utilizar el módulo de machine learning y de APM y pues nada que jueguen con esto es una herramienta muy bonita muy completa veloz y muy fácil en realidad bien eso era todo por partir del elastico ahora resulta que cuando nosotros ingestamos información de diferentes orígenes como lo hemos visto a través de todas estas diapositivas que es lo que nosotros vamos a hacer en un entorno DevOps vamos a ingestar la información de nuestra aplicación de cómo fue la parte del despliegue luego la parte de las pruebas luego la parte de bueno en general todo lo que concierne al proceso pues seguramente ingestemos información de múltiples orígenes y aquí suele suceder un problema y es que como hay tantos orígenes hay algunos que tienen la misma información pero los nombres de los campos se llaman distinto un ejemplo es el que tenemos acá en la pantalla podemos tener por ejemplo los campos user username nginx access username todos los tres campos tienen la misma información hablan de lo mismo pero el campo se llama distinto y ustedes me van a preguntar y eso que tiene que ver que problema hay con eso no eso tiene un gran pero un gran impacto a través de la información que manejamos en elasticsearch ¿por qué? porque resulta que cuando nosotros hagamos una consulta a elasticsearch en nuestros índices un índice es algo muy parecido a una base de datos en un esquema relacional cuando hagamos una consulta a nuestros índices y por ejemplo si son múltiples índices porque cada índice tiene información de un origen distinto si yo le pregunto a los tres por la misma información puede que me pase lo que le está parando a la imagen puede que un índice me diga yo no tengo ese campo para mí no existe aunque lo tenga aunque la información esté puede que otro índice me diga listo yo la tengo y se la devuelvo yo te la entrego pero puede que otro índice me diga bien yo te la devuelvo pero para mí no ni siquiera me la devuelve perdón aquí me va a arrojar directamente un error me va a decir yo tengo ese campo pero para mí no es un campo de tipo string sino que es un campo numérico por lo tanto hay como una diferencia de types de tipos y bueno generó error para esto elasticsearch se inventó algo muy interesante que se llama el elasticcommon esquema que es para trabajar con todos estos orígenes de información el SS o el elasticcommon esquema es una especificación open source que se generó a través de las necesidades nuevamente de la comunidad elástica como las personas usualmente digestaban información de diferentes orígenes en sus clústeres el elasticsearch pues se dieron cuenta de eso que eso era un problema y que de algún modo habría que definir un esquema general de la información que permitiera pues tener un formato estándar bien este elasticcommon esquema pues lo que hace es mapear los campos más comunes a través de de la mayoría de casos de usos posible para que pues se genere un estándar dentro de la documentación del elasticcommon esquema pues hay ejemplos de uso de cómo se debería estructurar un campo qué tipo de dato debería tener dentro del elasticsearch y en general pues información de cómo debería estructurarse cómo funciona el elasticcommon esquema primero hay unos campos que bueno hay dos tipos de campos perdón los que son los core y los que son los extend los core son los campos que son comunes a través de la mayoría de casos de uso por ejemplo aquí podríamos hablar de de un servidor bien podríamos hablar de un usuario podríamos hablar de una transacción podríamos hablar de un bueno de un componente bien y los extendidos los campos extendidos complementan la información de los campos core bien esto se refiere a campos con información más específica con datos algo más concisos bien entonces un ejemplo podría ser un campo core podría ser hosting y el campo extendido podría ser la ip bien entonces estaríamos hablando de la ip del host bien por eso los extendidos como que tienden a hablar más de de algo específico de algo concreto complementan los campos core hay un funcionamiento entre ellos dos y pues bueno en la documentación está todo más detallado cada uno de los digamos que de los campos generales que se han identificado a lo largo de la comunidad algunos se preguntará y qué pasa si dentro si yo estoy utilizando algún tipo de información que no se encuentra dentro del elástico como en esquema pues acá no pasa nada tú puedes crear tu propio elástico como en esquema por así decirlo dentro de la documentación hay unas como unas reglas entre comillas o unas guías generales de cómo podrías generar tu propio elástico como en esquema de tu información para que pues se traiga las ventajas que tiene esta funcionalidad qué ventajas tiene que pues bueno solucionamos el problema que vemos ahorita de los índices que también los campos se vuelven más fáciles de recordar porque ya no tienes que recordar que en este índice se llamaba de este modo pero en este otro índice se llamaba de este otro también te ayuda a recordarlo más fácil porque tienen un esquema entonces puede ser como user.name user.email entonces tú dices ya cuál es la información de los usuarios user que estoy necesitando el email entonces ya sabes que es user.e bien ahora les voy a volver a mostrar la imagen que les mostré hace un rato y es que quiero de verdad mostrarles que Elastic nos ayuda a monitorear y a analizar cada una de las etapas de nuestro proceso de nuestra información de nuestras aplicaciones de nuestro desarrollo y que además tiene todos los componentes para adentrarnos a los datos explorarlos enriquecerlos entenderlos que a veces también pasa que tenemos mucha información pero no le sabemos sacar provecho y pues nada con el Elastic Common Schema y toda la información de los múltiples orígenes podemos construir una solución de monitoreo y análisis bastante completa y bien con esto ya finalizaría mi presentación y pues nada en cualquier momento estoy disponible a través del Slack les voy a compartir un formulario les voy a pedir que por favor llenen ese formulario y porque en Nobit vamos a ripar un Elastic Adoption Framework este producto lo que les va a ayudar es a saber dónde podrían utilizar Elastic y cómo podrían utilizarlo dentro de su empresa o dentro de su proyecto para sacarle provecho y explorar con Elastic digamos que les ayudamos con esa parte y pues bueno vamos a ripar ese servicio y pues bueno no siendo más me despido por mi parte